Como cada año, la casa de Doña Carito Hernández es punto de reunión de las mujeres bordadoras del vestido de la Virgen de la Asunción, Virgen de la Caridad y visitada por turistas que se acercan a conocer la dedicación y fe de las participantes. Este año no es la excepción. La presencia de Doña Carito sigue presente en el hoy museo dedicado a su memoria, después de su fallecimiento el 5 de diciembre de 2015, comenta su sobrina y heredera de este legado, Elvira Enriqueta Hernández Torres. Un año más, el primer año para nosotros, solas, entre paréntesis, no solas porque es un equipo grande que dejó mi tía formado, de más de 50 personas, pero la ausencia de ella hoy es algo triste para todas. Pero bueno, aquí estamos, continuando con la tradición, con el legado que ella nos dejó. Y esperamos no quedarle mal en todo lo que nos encomendó a la Virgen que tanto quería, a nuestra Virgen de la Caridad. Desde 1963, Carolina Hernández Castillo retoma la tradición de su abuela y tías de bordar con devoción los vestidos de la Virgen de la Caridad en Guamantla. Ella siempre tenía las puertas abiertas para todos los que gustaran visitar la casa, venir a conocer el bordado, el bordado que ella también continuó desde que su abuela lo trajo de Sevilla, después continuaron sus tías, al fallecer sus tías, ella retomó esa tradición, y siempre las puertas estuvieron abiertas para todos. Entonces, en el momento que ella fallece, mi papá decide dejar como una casa museo para que todo el mundo la pueda visitar, pueda admirar, ver el bordado como se realiza. Doña Carito bordó a mano con hilos de oro y plata, canutillos, lentejuelas, los vestidos de la Virgen por más de 50 años. Muestra de su labor se encuentra en este espacio. Fotos antiguas de su familia, de su mamá, de su abuela, de sus papás. Fotos en las que podemos apreciar también algunos otros bordados que tenemos y que se hicieron cuando ella estaba también hacia otras imágenes, como de la Virgen de Españita, la Virgen de Loreto de Españita, alguna artesanía se podría decir, que su papá le entregó a su mamá cuando ellos eran novios, una casita que fue hecha por él. Y bueno, pues aquí estamos esperando con los brazos abiertos como ella lo hacía. Su esencia se respira en el aire. Imágenes de Doña Carito bordando el vestido, con las bordadoras de su juventud, pero siempre con la sonrisa dulce de bienvenida a quien le visitaba. Un espacio cálido dedicado a la memoria de la bordadora de Huamantla, Doña Carolina Hernández, quien falleciera a los 90 años de edad, dejando un gran legado.